¡Ven a la cancha, ven a montar! ¡Eso es un gol, ven en la cancha! ¡A la gente quiere matar! ¡El amor es un gol, es un gran! ¡Se lleva dentro, no lo sé! ¡Ven a estar! ¡La pasión se lleva a dar! ¡Ven a estar! ¡Se lleva dentro, no lo sé! ¡Si a tu lado me voy a morir! ¡Ven a estar! ¡Losarlos virtuales! ¡Ven a estar! ¡Ven a estar! ¡No lo querés no! ¡Si a tu lado me voy a morir! ¡El amor es un gol, es un gran! ¡Suscríbete al canal!